Buenos días, señor presidente. Muy buenos días a todas y a todos ustedes, quién es quién en el precio de los combustibles. Continuamos viendo en el mercado internacional una alza desde diciembre del año pasado continua en el precio del petróleo, con corte el 16 de junio la mezcla mexicana de petróleo, 112 dólares con 40 centavos el barril, y tenemos que el precio promedio la semana pasada para la gasolina regular fue de 21.94 el litro, para la Premium 23.86 el litro y 23 pesos con 25 centavos el litro de diésel. Esta semana incentivo fiscal del 100 por ciento en los tres tipos de combustibles, esto quiere decir que no estaremos pagando el impuesto especial sobre productos y servicios. Las tres marcas que dieron más cara la gasolina y el diésel la semana pasada fue Valero, otra vez Oxogas, lamentablemente, y Petrocebe, que se suma a los tres que dan más caro, sobre todo recargado los precios caros en el norte del país, que estas tres dominan mucho el mercado en el norte del país, mientras que las tres más económicas, que por cierto están en la zona centro y sur del país, Repsol, G500 y Orsan, que continúan siendo aliados de los consumidores. En la gasolina regular, la que encontramos con el precio más alto y además el margen más alto es en Benito Juárez, en Quintana Roo, de franquicia Pemex, 23 pesos con 48 centavos, un margen estos angelitos de tres pesos con 60 centavos por litro, muy alto, y Arco es la más económica con el margen más alto, esto en Ahumada, Chihuahua, un precio al público de 21 pesos con 37 centavos, 18 centavos de margen en comparación. Y la gasolina Premium, la más cara con el margen más alto, móvil en Monterrey, Nuevo León, 25 pesos con 99 centavos, un margen muy pasado de rosca, tres pesos con 53 centavos comparados con 15 centavos de margen de franquicia Pemex en Lázaro Cárdenas, Michoacán, precio al público en consecuencia de 22 pesos con 40 centavos. Y por último, en el diésel tenemos una estación con un nombre muy raro, se llama Indian Gas Station en Mazatlán, Sinaloa, un precio al público de 24.99, un margen de dos pesos con 24 centavos. Y franquicia Pemex en Tampico, Tamaulipas, 22 pesos con 23 centavos, ahora aquí en la presentación le pusieron medio curioso, será porque es del norte, le pusieron Pemex en vez de Pemex, 18 centavos de margen. Recibimos a través de la app de Litro por Litro 166 quejas o denuncias, de las cuales las atendimos a través de 148 visitas. Y encontramos en la app en esta semana que cerró que la más barata, sin tomar en cuenta el margen, fue en Coatzacoalcos, Veracruz, Servi Fácil, 19.59 por litro y G500 en Centro, Tabasco, a 20 pesos con 39 centavos el litro. Mientras que la más cara, sin tomar en cuenta el margen, en Hermosillo, Sonora, Winstar, 24.99 y total de San Pancho, Aguascalientes, 24 pesos con 33 centavos el litro. Para la premium, la más barata, 21.89 de Servi Fácil en Coatzacoalcos, Veracruz y 21.99 de franquicia Pemex en Altamira, Tamaulipas, 26.79 de Shell, la más cara en Naucalpan, aquí en el Estado de México y 26.50 de franquicia Pemex en Guadalajara, Jalisco. Y las más baratas del diésel, 22.19 de BP en Coatzacoalcos, Veracruz y 22.24 de Pemex en Tampico, Tamaulipas. Las más caras es Servitec a 24.99 litro en Gómez Palacio, Durango y 24.99 de Cargo Gas en Matamoros, Coahuila y seguimos también verificando los servicios sanitarios en las estaciones de servicio donde se expende la gasolina. Vamos ahora al gas LP. Tenemos que si hacemos un corte el 15 de junio y convertimos a pesos y a kilos el gas LP, el es el 14.99 centavos, cuando el promedio de las 145 regiones en México fue en esa misma semana de 24.54 centavos por kilo, esto es para cilindros de gas. Y ese mismo día 14.94 pesos por litro para tanques estacionarios, cuando el promedio en el país fue de 13 pesos con 23 centavos de tanques estacionarios, así tenemos un referente para darnos cuenta quiénes son los proveedores que dan el mejor precio, que son aliados de los consumidores en las distintas regiones del país. Gas Premium está dando por abajo del precio máximo en Tepeji del Río Hidalgo, tiene un precio al público de 12 pesos 30 centavos por litro, cuando el precio máximo es de 13 pesos con 78 centavos en esa región. Y también tenemos ejemplos en Oaxaca, en Coahuila, en el Estado de México, en Jalisco, en Michoacán, en Guerrero, en Sinaloa y en Zacatecas. Y si vemos cilindros de gas, un poquito más complicado el mercado, no hay tantos ejemplos, pero también los encontramos, como es el de Flama Azul, en San Andrés, en Oaxaca, a 22 pesos 97 centavos el kilo, cuando el precio máximo es de 25 pesos 56 centavos el kilo. Y tenemos ejemplos en Puebla, en San Luis Potosí, en Michoacán, en Zacatecas, en Veracruz, en Guanajuato, en Jalisco y en el Estado de México. Realizamos 137 visitas y pudimos constatar que en todas las regiones del país está respetando los precios máximos y, como mencionamos, incluso en algunos casos dando por abajo del precio máximo en algunas de las 145 regiones. Vamos ahora a ver las despensas. De los 24 elementos de este artículo, de esta despensa, se hizo un cambio en esta semana, se cambió la naranja por el plátano, esta fruta se intercambió porque la naranja ya está saliendo de estacionalidad, en consecuencia subiendo de precio. Y la que está entrando en mayor producción por la misma estación y los climas es el plátano. Entonces, se hace el cambio, que es algo que debemos de hacer todas las familias, irnos a frutas, a verduras, que son las que están más disponibles, que son nacionales y que por estar en abundancia tienen los mejores precios en ese momento y se hace el ajuste ya por unos cuantos meses de la naranja por el plátano. Tenemos el índice nacional de precios al consumidor, que es la raya negra, que ha venido subiendo, esto es sólo alimentos y bebidas, como ha venido subiendo lamentablemente en todo el mundo. Sin embargo, estos 24 productos se ha venido logrando en esta alianza con productores y distribuidores nacionales que se mantenga cierta estabilidad. En los precios altos, el promedio de precios altos, que es la raya roja, se ha venido logrando poco a poco una reducción y una franca estabilidad en los precios bajos. Y esto es ya con mando en cuenta el ajuste que mencionamos hace un momento. En esta semana que concluyó en la zona centro, el precio más alto lo encontramos en Walmart Express, en Querétaro, a mil 128 pesos con 90 centavos el paquete, mientras que en comparación en Chedraui, en Coacalco, en el Estado de México, este mismo paquete está en mil 17 pesos. Y tenemos otro ejemplo de Chedraui, en Tlaxcala, en Apisaco, a mil 24 pesos con 40 centavos. Pueden ustedes buscar en su región quiénes tienen el paquete al mejor precio para que puedan aprovechar precisamente esos precios. En la zona centro-norte tenemos que Walmart Express otra vez, fue el más caro, tiene este paquete a mil 144 pesos con 10 centavos, mientras que en la central de abastos de Durango, Durango, el mismo paquete a 978 pesos con 50 centavos, más de 150 pesos de diferencia. Y en la zona norte vemos cómo Averrey Yáñez, que es una comercializadora, una distribuidora regional en Hermosillo, Sonora, tiene el paquete al precio más caro de esta zona a mil 183 pesos con 72 centavos, mientras que Merco Arrenberry, que es otra distribuidora regional, sobre todo con presencia en Nuevo León, en Monterrey, Nuevo León, tiene el mismo paquete a 997 pesos con 75 centavos. Esta distribuidora Merco Arrenberry le ganó a la central de abastos de Monterrey, qué bueno que se alían con los consumidores, estos 997 pesos con 75 centavos son un ahorro casi de 200 pesos en comparación con el paquete en su precio más caro de esta canasta básica. Y por último, perdón, en la zona sur sureste, Chedrawi tiene el paquete en mil 128 pesos con 70 centavos, mientras que Bodega ahorrará en Mérida, Yucatán también lo tiene en mil 39 pesos con 75 centavos. Los habitantes de Mérida pueden ahorrarse una buena cantidad, ven ustedes prácticamente 100 pesos dentro de la misma plaza y tenemos ejemplos también económicos como la central de abastos de Villahermosa, Tabasco, que ha estado saliendo varios meses como la opción más económica, hasta esta semana le ganó Bodega ahorrará en Mérida, lo tiene a mil 40 pesos con 50 centavos. Si le buscamos, encontramos dónde podemos ahorrar, dónde podemos comprar más económico este paquete, paquete y muchas otras cosas. Por cierto, felicidades a los papás por el día de ayer.